Bienvenidos, yo soy H. La Cosedora y como ven voy a usar las plantillas para decoración de uñas H. La Cosedora sobre una textura de muchos colores, así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! La base ya la tengo, esta simplemente la hice con espumita, tienen que ver un video anterior si quieren saber cómo fue que dice esta textura. Obviamente ya la tengo completamente seca para comenzar a usar las plantillas. Para este diseño estoy usando la de cuadritos pequeños, que es la azul clarita, me parece que se ve súper bonito. Ahora aplicamos el esmalte negro, con mucho cuidado. Recuerden que la base debe estar seca y que debemos presionar la plantilla. Ahora, sin dejar secar el esmalte, vamos simplemente a levantarlo. Queda muy lindo, ¿no? Para esta ocasión estoy usando las plantillas moraditas, que además de esta forma me parece súper lindo. Y no quise hacerlo como una detrás de la otra, sino una sobre la otra, entonces me va a dar un efecto completamente diferente. Miren, te da como unos rombitos súper bonitos, creo que súper lindo. Presionamos muy, muy bien para que el esmalte no se nos vaya a pasar. Y aplicamos el color negro. Me encanta la combinación del negro con esos colores súper neón, creo que es un acierto total. Déjenme en los comentarios si a ustedes también les gusta esta combinación. Ahora, inmediatamente levantamos la plantilla. Recuerden que son reutilizables, así que simplemente la levantan con mucho cuidado y la ponen sobre la lámina blanca. Y aquí está el resultado, queda como una mallita de color fluorescente súper bonita. Hacemos la limpieza, obviamente, y aplicamos el brillo. Y aquí está el resultado final, me encanta la combinación de color neón sobre el negro. Déjenme en los comentarios cómo les pareció. Les mando besos y abrazos al por mayor y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!